Como un sinsentido, iba por la vida, en la dirección de una gala perdida. Ay, yo pensaba que no llegaba, yo pensaba que no vendría, que el amor a mi puerta nunca llamaría. Por dentro me está jodando, quise llegar a la orilla, y cuando menos lo esperaba fuiste tú mi salvavida. Me estaba desesperando, no encontró la salida, y entonces tú me enseñaste a no sufrir por tontería. Pa' afuera lo malo, 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 yo me quedo a tu lado, 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 pa' afuera lo malo, 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 eh, eh. Pa' afuera lo malo, 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 yo te quiero a mi lado, 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 pa' afuera lo malo, 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 yeah. Miro Vargas, perdón no pasa la vida volando, borremos juntos los momentos amargos. Que si tú quieres que te cante yo canto, y si quieres correte el montón en el lambo. Bésame, dime a ver cómo que tú quieras ser, dime tú si quieres volver a sentir mujer. Yo te prometo una vida. Por dentro me está jodando, quise llegar a la orilla, y cuando menos lo esperaba fuiste tú mi salvavida. Me estaba desesperando, no encontraba la salida, entonces tú me enseñaste a no sufrir por tontería. Ay, Dios mío, tú eres la única que me quita el frío, la que me hace perder el sentido, la que me deja todo por dentro encendido. Y me provoca una sobrecarga, que me deja temblando en la cama, nadie hace lo que tú con la mirada. Tú eres la única que me hace falta. Para afuera lo malo, 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 yo me quedo a tu lado, lado, lado. Para afuera lo malo, malo, malo. Para afuera lo malo, compadre. Para afuera lo malo, 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 yo te quiero a mi lado, lado, lado. Para afuera lo malo, malo, malo. Dímelo de Marco. Aunque nunca te soñé, en tus ojos yo miré, llego tan hermoso, pude ver, por dentro me está volando. Quise llegar a la orilla, y cuando menos lo esperaba, fuiste tú mi salvavida. Me estaba desesperando, no encontraba la salida, y entonces tú me enseñaste a no sufrir por tontería. Controlando el beat. Ni más, ni más. Ni más, ni más. Soy.